La misión de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo de Barranca Bermeja será la de identificar los escenarios de riesgo que existen en la ciudad, reducir esos escenarios de riesgo para que en el momento en que surja una emergencia los efectos no sean nocivos contra la población. La Ley 1523, que es la Ley del Sistema de Gestión del Riesgo, establece tres procesos fundamentales a la hora de la intervención. Primero es el conocimiento del riesgo, posteriormente tenemos la reducción del riesgo, que son aquellas obras de intervención que se realizan con el propósito de mitigar y reducir las amenazas. Y finalmente tenemos el manejo de los desastres, que es cuando ya las autoridades y los organismos de socorro tenemos que llegar a atender las situaciones de emergencia que se puedan presentar.